¡Suscríbete al canal! Y bueno, esta controversia inició debido a algunos internautas y fanáticos coreanos que suelen ser un tanto extremistas. Y es que varias personas mostraron su preocupación y rechazo hacia la supuesta nueva actitud del idol. Y esto inició desde que el idol decidió ponerse un piercing. Y como ya sabemos, para una sociedad tan recatada como es la coreana, esto realmente no iba a ser del gusto de todo el mundo. Además, también se lo criticó porque en una reciente transmisión dio su punto de vista sobre varios temas. Temas un tanto controvertidos que si bien fueron apoyados por sus fanáticos, también fueron criticados por otras personas. Y es que en este live se quejaba de sentirse mal físicamente, ya que incluso se había llegado a lastimar y sangrar. Y claro, esto fue criticado por algunos internautas los cuales lo acusaron de quejarse sin ninguna razón. Y luego incluso sería criticado por compartir una captura de pantalla de una canción, ya que comenzaron a especular el por qué publicó justamente esta canción. Y si bien varias personas han criticado su supuesto cambio de actitud, fanáticos lo han defendido al decir que ciertamente esto se debe a la dura vida que tiene que sufrir debido a ser idol. Ya que el estrés y los comentarios negativos han afectado mucho su salud mental. Y también se ha dicho que su cambio de estilo al vestir y en otras áreas no tiene nada que ver con su actitud. Así que se espera que pronto mejore su estado de salud. Ahora vamos con Zomi. Desde su primera aparición en el programa Sixteen, Zomi ha llamado mucho la atención de los televidentes. Y desde entonces, pasando por su participación en Produce One a One y respectivamente luego a formar parte de IOA. Durante todo ese tiempo, a pesar de que Zomi ganó muchos fanáticos, también ganó muchos antifans. Ya que varios hablaban de su supuesta mala actitud y narcisismo. E incluso han llegado a criticar sus habilidades de canto y presencia escénica. Y bueno, ya tiempo después, cuando debutó como solista, estas críticas hacia su actitud no pararon. Y es que comenzaron a acusarla de querer aprovecharse de la fama de Black Bean. Citando a un internauta, ella también se aprovecha demasiado de la fama de Black Bean. Está tratando de ser la quinta miembro no oficial. También anteriormente se la criticó por escupir en el escenario. Esto cuando obtuvo su primera victoria en Name Come Down. Y es que algunos artistas suelen hacer retos como agradecimiento con los fanáticos. Y claro, algunos suelen ser divertidos, pero este no salió muy bien. Ya que luego de comer el limón, lo escupió directamente en el escenario. Y si no fuera esto suficiente para enojar a los internautas, luego ella rompió su trofeo. Y su reacción fue bastante criticada, ya que ella comenzó a reírse. Y para algunos internautas, esto lo vieron como una falta de respeto. Y es que los internautas dijeron que parecía que a ella no le importara haber ganado. Así que la llamaron idol mimada y egoísta. Tiempo después, en una entrevista, Somi aclararía que hubo un tiempo en el cual ella tenía la enfermedad de la celebridad. Esta enfermedad ficticia suele hacer que los famosos crean que todo gira alrededor de ellos. Y bueno, en esta entrevista, Somi aclaró que hubo un tiempo en el cual pensaba que las personas la debían tratar mejor solo por ser famosa. O momentos en los que actuaba de manera desconsiderada. Luego tenemos a otra ídola ampliamente criticada. Y esa es Wenjion de IVE. Y bueno, ya sabemos que Wenjion no tiene que hacer gran cosa para ser criticada. Y hace algún tiempo fue criticada por supuestamente ser manipuladora. Y bueno, todo comenzó porque en una ocasión, el grupo fue de visita a Juncheon. Y como parte de su viaje y experiencia, tenían que experimentar varias actividades recreativas. Como ir en canoa o ir en teleférico. Y para estas actividades, se dividió al grupo mediante un sorteo. Y Wenjion terminó en el grupo que irían en canoa. Y Wenjion parecía estar un tanto preocupada y claramente no quería ir en canoa. Pero por otra parte, Liz estaba en el grupo que irían en el teleférico. Y dijo que no tendría problemas con ir en canoa. Así que cuando Wenjion escuchó a Liz, de inmediato le dio el remo de la canoa, pidiendo que cambiaran. Y luego de hablar con el personal, decidieron cambiar de grupos. Y bueno, como se esperaba, Wenjion fue criticada por esto por los internautas. Y comenzaron a decir que ella siempre manipula a las miembros para salirse con la suya. Pero bueno, algunos comentarios fueron. Ella no está siendo inteligente al aprovechar la oportunidad. Solo está cuidando de sus propios intereses. Si continúa actuando como le place de esa manera, solo será difícil para las personas que la rodean. Ella cree que es una princesa, creo que Liz es muy amable. Ahora vamos con Jenny de Blackpink. Y es que a lo largo de los años, Jenny ha sido criticada debido a supuestamente ser floja en el escenario. Y justamente por julio de este año trató este tema durante la entrevista que tuvo con Dua Lipa. Y en esta entrevista aseguró sentirse bastante triste debido a que siente que decepciona a sus fanáticos. Señalando que su cuerpo es bastante débil y que en ocasiones no puede completar las rutinas como debería. O que el agotamiento hace que no pueda dar todo de sí. Así que siento que he decepcionado a mis fans en algún momento de mi vida donde parecía no estar dando todo lo mejor de mí. Pero no he tenido un momento para decir esto. Pero quiero decir que no lo sabía, no sabía cómo controlar mi cuerpo y usarlo como debería. Luego en la misma entrevista Jenny tocaría otro tema controvertido. Y es que contó que en un principio cuando era aprendiz se la obligó a hacer rap debido a que ella sabía inglés. Y claro también se lamentó por no cantar mucho más y explorar su lado musical cuando era aprendiz. Pero una parte de su declaración fue un tanto polémica. Ya que dijo lo siguiente. Ya sabes, entonces hubo una fase en la que odiaba rapear. Pensé, esta no soy yo. Esta no es la Jenny que imaginé en mi cabeza. No creo que sea un rapero, así que definitivamente hubo una temporada de agotamiento. Y si bien varias personas tomaron esto como un simple comentario inofensivo, otras tantas se enojaron. Y es que hubieron internautas que se quejaron de la actitud de Jenny por quejarse por ese tipo de cosas. Ya que según ellos ella tuvo el privilegio de debutar en YG Entertainment. Mientras que otros idols la tuvieron mucho más difícil. Y claro, por otra parte, otros también se quejaron debido al empeño que pone en sus presentaciones. Diciendo que simplemente se trataba de justificar. Pero claro, no faltaron personas quienes la defendieran. Asegurando que su declaración fue sacada de contexto. Y que ella ya había dicho que se siente afortunada de estar actualmente en la posición en la que se encuentra. Y para finalizar, tenemos a Hwasa de Mamamoo. Y es que Hwasa siempre ha dado mucho de qué hablar debido a su gran personalidad. Y además también a su estilo. Pero claro, debido a su forma de ser, también se ha ganado varios retractores. Los cuales no aprueban su actitud. Y sí, hay varias ocasiones en las que los internautas se han quejado de las cosas que ha hecho Hwasa. Y bueno, algunos de esos momentos son como cuánto Hwasa terminó siendo tocada por un fanático mientras bailaba. Y es que durante una presentación se acercó demasiado a los fanáticos con la intención de que le dieran algunas palmadas. Y aunque varios elogiaron su genuina personalidad, otros la criticaron por vulgaridad. Por otra parte, tiempo después se la criticaría por levantarse la camisa en medio de un concierto. Pero el más polémico fue cuando la demandaron por supuesta vulgaridad. Y es que durante un concierto universitario Hwasa se presentó. Y en medio de la presentación, Hwasa hizo algunos gestos que fueron catalogados como vulgares. Y aunque a varios les encantó la presentación, a un grupo que defiende los derechos de los alumnos y los padres no les gustó para nada. Y la demandaron por indecencia pública. Y bueno, a raíz de este video, Hwasa recibió mucho odio y no solo por parte de las personas que la denunciaron. Y bueno, ella misma confesaría que estos comentarios le afectaron demasiado. Pero por suerte para Hwasa, tiempo después se determinaría que es inocente y sería absuelta de estos cargos. Pero por otra parte, esta asociación de estudiantes y alumnos dijeron que no se rendirían. Y que apelarían el juicio. Y bueno, ya que viste esto, si te gustan los videos relacionados con el K-Pop, pues ¿qué esperas para suscribirte? Y conmigo será hasta el próximo video. ¡Gracias!